Hola gente guapa. Hola gente guapa. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy David Martínez. Yo soy Laura Simón. Existen varios tratamientos para la caída del cabello, pero sin lugar a duda uno de los más eficaces es el minoxidil. La forma más conocida de administrar el minoxidil es como gotas o espuma directamente en el cuero cabelludo. Sin embargo, hace relativamente poco tiempo se ha empezado a utilizar también en pastillas. En el vídeo de hoy te diremos las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Hablaremos de dosis, hablaremos de efectos secundarios y muchas cosas más que te pueden ayudar a la hora de decidirte por uno u otro tratamiento. Además, al final del vídeo te daremos nuestros 8 puntos clave que creemos que debes conocer. Si quieres saber más sobre el tratamiento de la alopecia con minoxidil, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Comenzamos. Minoxidil es un medicamento que se ha demostrado eficaz para el tratamiento de la caída del cabello. Aumenta la densidad capilar principalmente por cuatro mecanismos que enseguida veremos. Curiosamente, minoxidil se descubrió como un medicamento para tratar la hipertensión arterial en la década de los 70 y de los 80. Cuando se estaba utilizando, se vio que tanto los hombres como las mujeres presentaban un aumento del vello, por lo que se empezó a investigar su uso en el tratamiento de la calvicie. Así se descubrió que minoxidil ejerce su eficacia en el pelo porque… 1. Incrementa el diámetro del pelo, es decir, lo hace más grueso. 2. Estimula el crecimiento. 3. Estimula los folículos para que pasen de fase de reposo a fase de crecimiento. 4. Incrementa la duración de la fase de crecimiento. De este modo, con todas estas cosas, lo que conseguimos es aumentar la densidad del pelo y mejor así nuestro aspecto. Y la pregunta que te plantearás es ¿Cuál es la mejor forma de administrar minoxidil? ¿En pastillas o directamente sobre el cuero cabelludo? Pues veamos cada una de las formas de administración y después veremos si alguna de ellas es mejor que la otra. Empezaremos por el minoxidil tópico o minoxidil en solución. El minoxidil tópico, el que se pone en gotitas encima de la cabeza, es normalmente una solución hidroalcohólica que contiene el minoxidil por una parte mezclado con algún estipiente para que se pueda aplicar. Normalmente este estipiente es el propilenglicol. La forma de aplicarlo será directamente sobre el cuero cabelludo haciendo como trayectos desde las entradas hacia la coronilla y después con las manos se tiene que hacer un suave masaje para que penetre. Es importante destacar que debe hacerse la aplicación directamente en la raíz del pelo, no en la superficie, por lo que no recomendamos, al menos a priori, las formas en spray que se queda más en la parte superficial. Lo ideal, según nuestro punto de vista, son los dispensadores clásicos que se ponen en gotitas. La aplicación será de dos veces al día, es decir, cada 12 horas, con unas concentraciones del 2% en mujeres y del 5% en hombres, aunque casi nadie cumple con estas recomendaciones y todo el mundo se lo aplica únicamente por la noche, es decir, la mitad de la dosis recomendada. Las ventajas que tiene esta aplicación principalmente es que tenemos un efecto a nivel local, que no hay apenas absorción sistémica, es decir, no pasa al resto del cuerpo. Esto será muy útil, por ejemplo, si tenemos que reforzar alguna zona de manera más específica y, además, es menos probable que crezca pelo en otras partes del cuerpo, como la barbilla, el ombligo, las patillas, etc. Por otra parte, es muy sencillo de aplicar, normalmente no necesitarás receta del médico y te lo suministrarán en la farmacia sin ningún problema. Entre los principales inconvenientes es que se trata de una forma de administración un poco engorrosa. Puede dar descamación de la piel, producir caspa, ensucia el pelo, lo deja un poquito más en el asiento, puede manchar la almohada, puede ser también incompatible con los tintes capilares, entre otras. Además, en ocasiones y, sobre todo, por los excipientes que lleva, el propilenglicol, que comentaba antes David, el minoxidil tópico puede dar irritaciones, picores, dermatitis irritativa, eczemas de contacto, dermatitis seborreica, etc. En cualquier caso, los efectos adversos son leves y transitorios, es decir, van a desaparecer cuando suspendamos el tratamiento o bien se pueden evitar disminuyendo la concentración del medicamento. Hay un factor que es necesario comentar y que lo vamos a ver también con el minoxidil en pastillas. Y es lo que se conoce como efecto shedding. El efecto shedding es una caída más abundante del pelo durante las primeras semanas o después del tratamiento. Es algo absolutamente normal y que no nos debe preocupar en absoluto. Es consecuencia de la sustitución del pelo fino en fase de reposo a un pelo más grueso en fase de crecimiento. Este efecto también se va a dar después de un trasplante capilar. ¿Y tú? ¿Tienes experiencia con el minoxidil tópico? Cuéntanos cómo te fue esta experiencia o cómo te está yendo. Seguro que a la gente le sirve mucho para cuando puedan consultar este vídeo. Y ahora pasamos al minoxidil oral. La principal ventaja del minoxidil en pastillas es su fácil administración. Solamente tienes que tomarte una pastilla al día y te olvidas de las lociones, de las irritaciones, de la caspa, etc. Además, en principio sería más efectivo que el minoxidil tópico. Por este motivo, también es más fácil cumplir con el tratamiento cuando se da en pastillas. Si hay mayor cumplimiento por parte del paciente, los resultados van a ser mejores. Podríamos decir que ha sido realmente la auténtica revolución del tratamiento de la alopecia androgenética tanto en hombres como en mujeres en los últimos años. ¿Inconvenientes que tenemos? Pues el principal es que el minoxidil oral no se encuentra comercializado en España para el tratamiento de la alopecia y tiene que hacerse una fórmula magistral. Es decir, te lo tienen que preparar en la farmacia según la indicación de un médico. Y esto obviamente va a incrementar un poquito el coste, pero te asegura que la dosis que vas a tomar es realmente la que tú necesitas. Es verdad que existe un medicamento que es el Oniten, que son pastillas de minoxidil, pero se venden para el tratamiento de la hipertensión a una dosis mucho mayor de 10mg. Por ello, no es conveniente esta forma de presentación para tratar la alopecia. Por internet puedes encontrar otras dosis de 2,5 o 5mg, pero evidentemente no recomendamos para nada la adquisición de productos farmacéuticos por esta vía y menos sin la supervisión de un médico. Al tratarse de un medicamento que es vasodilatador, es decir, que dilata los vasos sanguíneos, es muy importante seguir un estricto control por tu médico especialista. Tu especialista será el que ajuste la dosis para tu caso en particular. Hay que revisar si tienes problemas circulatorios, problemas de riñón, etc., para poder encontrar la dosis que tú necesitas. En el caso de la alopecia, las dosis son muy bajitas. Si te pasas de las dosis, podrías tener problemas como disminución de la tensión arterial o la aparición de un exceso de pelo en otras partes del cuerpo, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. En general, las dosis oscilan entre 2,5 a 5mg para los varones y de 0,25 a 1mg en mujeres. Fijaos que son dosis muy bajitas en comparación con los 10mg que se utilizan en el tratamiento de la hipertensión, pero repetimos que, a diferencia del tratamiento tópico, en las pastillas hay que llevar un estricto control por un médico. Cualquier medicamento es verdad que puede tener efectos secundarios. En el caso del minoxidil, estos efectos van a ser transitorios y leves, dependiendo siempre de las dosis. El riesgo de efectos adversos sistémicos, según los últimos estudios, es de alrededor del 1%, y repetimos que son muy leves. El efecto adverso más frecuente, como decíamos, es la hipertricosis, es decir, que aparezca mayor cantidad de pelo en otras partes. Lo más frecuente es que aumente muy levemente en las patillas o en las sienes, lo cual no supone una suspensión del tratamiento. Puede aumentar también en las cejas o en las pestañas, por lo que mucha gente está contenta. De hecho, hay mujeres que prefieren depilarse las zonas con exceso de pelo y subir la dosis para mejorar la densidad capilar en las zonas más despobladas. Y otra pregunta que nos hacen mucho en la consulta es si minoxidil se puede combinar con otros tratamientos. Si recuerdas, en un vídeo anterior te hablábamos de otro tratamiento que es muy eficaz para la olpecia, que es el Finasteride y el Dutasteride. Además, en otras ocasiones hemos hablado también de los tratamientos con plasma y con plaquetas y de la mesoterapia con Dutasteride. Todo esto son tratamientos eficaces para la alopecia, pero ¿se pueden combinar con el minoxidil? Pues, como decimos siempre, la mejor opción para el tratamiento de la alopecia, tanto la masculina como la femenina, consiste en la combinación de diferentes tratamientos. Si abordamos el problema desde diferentes puntos de vista, los resultados serán mejores. Por tanto, la respuesta es que sí. Se puede combinar el minoxidil, tanto oral como tópico, con otros tratamientos. De este modo, los resultados serán óptimos. No obstante, si tienes alguna duda al respecto, nos la puedes dejar abajo en los comentarios y te contestaremos cuanto antes y encantados. Y ahora vamos a dar los 8 puntos clave del tratamiento con minoxidil. Pero antes, como no podía ser de otra manera, recordarte que si te está gustando el vídeo y quieres ver más vídeos como este en el futuro, no te olvides de suscribirte al canal y darle un buen like. Y activa la campanita. Plim, 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 plim. Y ahora sí, los puntos clave del tratamiento con minoxidil. 1. Minoxidil puede administrarse vía oral o directamente en el cuero cabelludo. 2. Minoxidil oral es probablemente más eficaz y más fácil administrar y tiene más cumplimiento por parte del paciente. 3. Minoxidil oral no tiene los mismos efectos secundarios que el tópico. No ensucia el pelo, no irrita, etc. 4. Es más difícil de controlar la dosis y necesita de un estrecho control por el médico. 5. Minoxidil oral puede tener efectos secundarios sistémicos, como la caída de la tensión arterial, palpitaciones, hipertricosis o hirsutismo. 6. No compres medicamentos por internet. 7. Ambos pueden combinarse con otros tratamientos y mejorando así los resultados. 8. Ambos tratamientos son seguros y efectivos para el tratamiento de la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres, y debes consultar con tu especialista la mejor opción en tu caso. Y hasta aquí lo que te queríamos contar hoy sobre el minoxidil. Te esperamos en el próximo capítulo en el que hablaremos sobre sinus pilonidales. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa. Exact pregunta. ¡Gracias por ver el radio! Gracias.